Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en la Jerusalén Argentina, en Moisesville, provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia, unos kilómetros nomás de Rafaela, de Sunchales, y donde fue acá la primer colonia judía de la Argentina. Desde ayer llegamos con Carla acá a Moisesville, fue toda una aventura para los judíos que llegaron a Moisesville, también fue una aventura, o mejor dicho, una odisea. En esa época no había camino alguno, no había nada, era pura maleza, y que lo hicieron todo caminando. De hecho se cuenta que hubo gente que trabajaba en el campo que los ayudó haciendo unos surcos, y ahí fueron desmalezando, laurando todo este camino, hasta llegar precisamente a este lugar que tenemos ahora, la actual Moisesville. Y de hecho, esta ruta que tenemos, que nos conecta con Palacio, no estaba faltada, estará unos 5, 6, 7 años. Apenas llegaron a este lugar, tenían que elegirle el nombre, y el rabino que trajeron, don Arón Goldman, decidió ponerle Kiriat Moshé, el barrio de Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque él hizo una especie de analogía entre la salida de Egipto y la esclavitud, siendo Moisés el liberador, y esta tierra acá que era una liberación de los pogroms, de las persecuciones en la Rusia zarista. Entonces dijo, vamos a ponerle el nombre de Moisés. Y luego, cuando hicieron el registro notarial, cambiaron Kiriat como la villa de Moisés. Y quedó así como Moisesville en francés. Y hoy en día, como buenos argentinos, a la doble L le decimos Y y quedó Moisesville. Aunque la gente local de acá le dice, vamos para Moises. Muchos años más tarde, Moisesville se desarrolló de una manera espectacular. Incluso hay una canción de Hebel Katz, la canción emblema de esta ciudad, que dice Los judíos están de fiesta, en una muy buena hora, en un puntito de Argentina, el Mesías ya llegó. En aquel momento, años 30, no existía el Estado de Israel, ni siquiera existía Virovicham, primer Estado judío de la Unión Soviética. Y acá en la Argentina ya había una colonia judía, un Stoltz para Argentina. Deseo un orgullo para Argentina y una motivación para que muchísimos judíos de Europa decidan venir acá a la Argentina a trabajar la tierra, a traer a toda su familia. Y como dijo mi bisabuelo cuando llegó a esta tierra en 1912, en su famosa carta a la familia en Europa, vengan para la Argentina, que acá se come todos los días. Ayer llegamos a Moisés Ville y era el festival de Moisés Ville. El día de Moisés Ville había gente de otros pueblos incluso, y estaba la plaza que explotaba. Hoy es el día de la fiesta de integración de Moisés Ville. Se viene el show de Ricudín y después cumbia. Cumbia con los lirios. ¿Es la letter que? Sí. Ah, a Schole Maléje. Schole Maléje, Maléje y Schole. A Fargeny y en Farmer. A Fargeny y en Farmer. A Fargeny y en Chaco, en Resistencia. ¿Un dujos que lea en Ídisch 2 en Moisés Ville? No, y más tú. ¿Mit da en tate mame? ¿Ven tú vienes que me hay aquí? Me inbobbe. ¿Te versteig? ¿Te versteig ni esa turca? No, ladino. Me da red ladino. ¿Qué podemos hablar ladino? Ah, ladino, ladino. Ay, yo te hacía mucho mayor a vos. Sos re joven. ¿Qué, me conocías? No, pero te veo. ¿En dónde? En tus videos de YouTube. ¡Ay! En tus recorridas. No lo puedo creer. Ah, lo conocés de antes. Sí, estuvo visitando en China. En Virovichán. Vivía en China yo. Ah, pero vi la sinagoga y dije, y no conoce las colonias. Mirá, exactamente por lo que vos decís estoy acá. Me daba vergüenza decir que estuve en China, que estuve en Virovichán, que estuve en Virovichán y no conozco mi colonia. Santa Fe Modón, gente. Y acompañada por la bandera de Moisés Ville, portada por su creadora, Lidia Menejen de Thyssenbaugh. En el marco de este homenaje, se ha sumado también el proyecto que valora y reconoce a Doña Rosa Tavlosky, nacida en nuestro pueblo hace 102 años y que hoy su nieto, Guillermo Pérez Roisin Blit, recibirá para ella un reconocimiento público. Es muy grato para mí estar acá en representación de mi abuela y también para mí estar acá para interiorizarme, conocer un poco de mis raíces, de mi origen. No sé si todos saben, pero fui apropiado y fui criado en el seno de otra familia, donde se me crió y se me inculcó una fe y una religión completamente distinta. Para mí, todo lo que tiene que ver con Moisés Ville y con el judaísmo propiamente es absolutamente nuevo, interesante. Y la verdad es que desde ayer que llegué acá, he sido muy bien recibido. Me han estado llevando a varios lugares emblemáticos, como por ejemplo la Acadima, el museo. Fui al cementerio también a rendir el homenaje a mis ancestros. Yo les quiero agradecer profundamente en mi nombre y en el nombre de mi abuela todo el amor y toda la dedicación que están poniendo para homenajearla. Bueno, vamos a entrar al hotel, a ver, el truco es patada en la puerta. O sea, ahí va. ¡Uuuh! Está buenísimo. ¡No! ¡Listo! Un monapar hotel y con baño privado. No, 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 no. Mirá, es buenísimo, ¿no? La cama, la mesa para laburar y el baño. Baño re completo, ¿no? Está mortal. Es que no hay canje acá. Estoy pagando la noche. Esto es el centro de Moisés Ville. Luz cortada en todo el pueblo. Gente, ¿ustedes entrarían acá? Bueno, nosotros sí, de noche. ¿Cómo ves? ¿Qué encontrás acá, Carla? Es como una especie de pH esto, ¿no? Es como si, si no, era, habrá sido. Sí, sí, sí. No, mirá esto. O sea, cartas y esas sillitas. O sea, imagina el ser humano, la familia que habrá vivido acá. ¿En qué año? Está todo abandonado los muebles. Voy a ver si meto la cámara un poquito. Yo encima de OJ, llega una rata y me morfa a los pies. Sí, está abierto, mirá. A ver, entrá. No, no, hay una madera. A ver, pará. Mirá como la planta crecía. Aparte las reliquias que te podés encontrar ahí adentro, ¿no? Todas estas construcciones que vamos a ver con un arco en el medio son de las originales, de las primeras que hubo en Moisésville. E incluso se parecen a muchos edificios que uno puede encontrarse en Polonia. Se ve que era una construcción típica que venía de Europa del Este. Igualmente, miren el contraste de todas estas casas abandonadas y acá esta casa ultramoderna. Estamos en la esquina de San Martín y Barón Hirsch. Son réplicas de casas de Polonia. Lo que pasa es que se conoce como casas colectivas porque tenías un solo ingreso que eso se cerraba de noche con candado y por dentro tenías un montón de familias que vivían de un lado y del otro. Pero están muy malas condiciones. ¿Y a quién le pertenecen? Una de las dueñas acá, la señora. ¿Ah, sí? Sí, eso era de mi familia. Mi hermano se quedó a cargo y no lo conserva. ¿Ustedes las alquilaban antiguamente? Sí. La mamá de la señora incluso vivió acá en una de las viviendas. Yo también, cuando yo era soltera vivía acá. Esta era casa de esas famosas casas chorizo. Claro. Que eran de los padres de mi marido. Vos, Marta, sos la guía en inglés de Moisés Villa. The tour guide. Sí, pero no the best. The only one. The only one and the best. Y sos profesora de inglés también. Claro, yo trabajé acá. Acá hay dos primarias, dos escuelas primarias y dos secundarias. Y trabajé en las cuatro. Esta era casa de esas famosas casas chorizo. Mirá el teléfono. Y funciona. Tenés que hablar a alguien a Buenos Aires. Habla. Mi marido falleció y estoy procesando todo para ir tirando. No, esta es la pituca y tengo. Ella se llama Flor. Si no te pongas celosa. Vos sos la mejor. Como clásica plaza de la Argentina, la plaza central de Moisés Villa se llama Don José de San Martín. He aquí su monumento y todas las placas recordatorias, incluso a la colonización judía de Moisés Villa. Y acá tienen lugar todos los eventos sociales de la ciudad. Incluso anoche fue aquí mismo donde se realizó el festival de Moisés Villa. Y enfrente a la plaza, acá a mi izquierda, tenemos el Teatro Kadima. Y es un salón hermoso que ya vamos a entrar a visitarlo en los próximos días. Estamos ahí consiguiendo los contactos con una chica que hace los tours acá por la ciudad. Y que nos va a abrir las puertas para que lo podamos conocer. Y bueno, ahora estamos en la hora de la siesta. Así que no nos vamos a encontrar con prácticamente nadie. Se escuchan los pájaros nomás. Y alguna que otra moto con esos motores horripilantes que están dando la vuelta al perro en este momento. En una parte de Moisés Villa, si nos alejamos tres cuadras del centro, nos vamos a encontrar con un bosque de eucaliptus. Miren qué hermosura. En pleno área urbana de la ciudad. Un lugar para venir a descansar y hasta tienen un gimnasio público. La verdad que está hermoso Moisés Villa. Cada cuadra que hago me gusta más. Me parece que me va a venir a vivir acá, a este state del argentino. Acabamos de despertar de la siesta. En realidad nosotros no. La ciudad acaba de despertar de la siesta. Nosotros hemos estado vagando por acá. Sí, en mi caso me he cambiado de ropa. ¿Vos no? ¿O sí? Yo sí. Ah, te abrigaste. Bueno, vamos a ir al bar emblemático de Moisés Villa. Ahí en la esquina, en frente a la plaza. Vamos a ir a tomar un amargo obrero. Amargo obrero. Como corresponde. Permiso, ¿eh? De Jaim. De Jaim. De Jaim. De Jaim acá desde la mismísima tierra de Moisés Villa. No, yo soy un mundongo. Pero eso es probar lo que yo río. No, yo soy medio... ¿Qué? Uya. Uya. La chica es de familia de Siria. Y el muchacho, que es Ashkenazí. Ashkenazí, sí. Ashkenazí. Y te quieren hacer una entrevista. Vos podés venir al café. Ahora nos juntamos y nos juntamos. ¿Juegan por gel? No. No, tomamos. Pedimos un café. En vez de decir, te pago el café, jugamos. Porque acá te ganas el café. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un placer. Un gusto. Yo nací en Marruecos. Mi padre es marroquí. Y nosotros venimos en el año 57 a través de la empresa del baronillo. Decidieron venir, aunque ya estaba el Estado de Israel. Podían haber venido a Israel. Pero bueno, decidieron venir aquí. Eran jóvenes, tenían 20 y 25 años y se lanzaron a la aventura. Conmigo de muy chica, tenía 3 años. O sea, fueron de los últimos migrantes en... La última. Los últimos que llegaron a través del baronillo fuimos nosotros. Yo nunca sentí eso de ser sefaradí, que era distinta a los demás. Porque me asimilé. Vos, Lidia, sos la creadora de la bandera del pueblo de Moisésville. Sí, así es. Se llamó a concurso en el año 2016. La mía fue seleccionada. Sos la belgrano de Moisésville. La belgrano de Moisésville, sí. Ustedes la vieron. Sí, sí, te vimos ayer en el desfile. ¿Te vieron la bandera también? También. Tiene un cuadrado rojo. El cuadrado rojo simboliza los pogromes en Rusia. Sobre el cuadrado rojo hay una paloma. Una paloma que es el inmigrante, los inmigrantes en general. Que está dirigida hacia dos franjas. Una celeste y una blanca. Que simbolizan la travesía, el mar y también la Argentina. Y tiene una franja más ancha, que es la de abajo, en color verde, que es la finalidad. La tierra, por supuesto, la agricultura. ¿A qué vinieron? La paloma tiene en el pico una ramita con siete ojitos. Y cada una simboliza uno de los iniciadores del pueblo. Muchísimas gracias. ¡Listo por vos! ¡De vaca ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!